Bienvenidos a otra emisión de Viste, donde en este caso el coach Carlos Morales y este servidor, Álvaro Martín, en Ritmo NBA, estamos analizando un partido que hayamos visto en conjunto, en este caso el partido que acabamos de narrar por NBA League Pass, el primero en la serie entre Dallas Mavericks, quinto clasificado, y Los Ángeles Clippers, el cuarto clasificado. Carlos, Clippers hizo lo que pudo para tratar de evitar enfrentar a Los Ángeles, pensando que Dallas era una recompensa, un aperitivo para lo que iba a ser sus play-offs, pero en este partido en particular, en su propio estadio, comenzaron muy mal, fallando muchísimo. Sí, los primeros cinco minutos de partido básicamente le pertenecieron a Dallas, porque estaban tomando tiros totalmente cómodos los Clippers que no entraban, y por su parte empezaron encendidos desde el área triple los Dallas Mavericks, y eso le dio una ventaja, que fueron acortando poco a poco los Clippers cuando empezaron a mejorar su ofensiva, finalmente ganaron el primer cuarto por apenas tres puntos los Mavericks, ganaron la primera mitad por seis, y todo esto de la mano de Luka Doncic. Doncic comenzó, como usualmente hace, creando muchas situaciones para sí mismo y para sus compañeros, ya al término de la primera mitad tenía 21 puntos anotados. De hecho, terminó con una triple escena en este partido, su tercer en play-off, Carlos, pero vayamos a la parte que anticipábamos en este encuentro, ¿no? Ambos equipos entre los peores, en lo que llaman el clutch, en los momentos definitores de partidos. En el caso particular del equipo de Los Ángeles, su problema ha sido que cuando se le cae un poquito la ofensiva, se desploman defensivamente. En este caso me pareció que en el cierre del partido, antes de llegar al clutch, en los últimos cinco minutos, que fue cuando Los Ángeles empezó a cerrar la brecha, e inclusive a pasar al frente, Carlos, lo hicieron con tiros que habían encestado. O sea, quizás eso le dio una confianza falsa, diciendo, verán adelante, lo que nos permitió llegar a este punto es lo que nos va a permitir resolver el resto del partido. Y no fue así. Sí, tuvieron problemas con el triple casi todo el tiempo, hasta que vino el último cuarto. Encestan un par de triples consecutivos, de hecho tres triples, Rondo estaba encestando ese triple también. Y se meten en el juego de esa manera. Pero recupera el comando, el equipo de Los Mavericks, por dos razones. La primera, porque siguieron insistiendo en el triple y en el clutch no le entró. La segunda, Marcus Morris tuvo un partido para el olvido. Es uno de los mejores tripleros de toda la liga. No es esto ni un solo triple. Estaba divorciado del aro y en un momento dado le dan una falta personal. Perdiendo por cuatro puntos de equipo y falló los dos tiros libres. Luego viene en el clutch la decisión de doblemarcar a Donchich para tratar de sacarle el balón de las manos. Pero cuando hacían eso, no estaban rotando con el pase inmediato. Ese pase lo sacaba Donchich al medio y del medio tomaban la decisión. En una vino una canasta cortando por la línea de Porzingis. En otra vino un tiro totalmente abierto de Haraway Jr. O sea que el equipo de Dallas ejecutó mucho mejor bajo la presión y bajo el esquema defensivo que traía Tyron Lue de quitarle el balón a Donchich en el clutch. Particularmente en el cierre de ese clutch, Carlos, cuando insertan a Jalen Bronson junto a Donchich. Eso fue para mí lo que quebró el espinazo del equipo de Los Ángeles. Carlos Mucha, sabemos que está ahí Marcus Morris junto a Batum porque querían tripleros, ¿no? Pero siempre uno se pone a pensar qué tal si usan a un Ibaka o si usan a un Zubach en esa posición. Me imagino que en el caso de Ibaka todavía puede que haya una resaca del dolor de espalda y no quieran utilizarlo de más. Pero ¿estás de acuerdo con la alineación que utilizó Lue? ¿Piensas que en realidad es la correcta si todo el mundo hubiera estado jugando a su nivel? Sí, el problema que tiene Zubach jugando en el clutch es que Porzingis juega como el hombre más alto o el pivot del equipo. Y Porzingis sale al perímetro. Zubach perdería la utilidad que él tiene, que es dominar en la pintura. Ibaka, por su parte, es un jugador que puede jugarte adentro y afuera. Pero siempre Tyron Lue ha tenido la preferencia de jugar el clutch con cinco perimetrales, con cinco jugadores. Siempre y cuando los que utiliza Batum, Morris, Paul George y Leonard puedan defender a un pivot del equipo contrario en el caso de que el otro equipo juegue con pivot. Pero tener esa flexibilidad ofensiva donde todo el mundo meta la bola. Esa es la decisión del técnico y por lo menos en este primer partido de la serie no le funcionó. Así que un arranque lento en su propia cancha y deslices en el cierre del partido le cuesta la localía al equipo de Los Ángeles. Esta serie, de nuevo, es la segunda en dos años entre estos equipos. La serie pasa a Dallas, Carlos, donde de repente la localía puede ser factor a favor de Mavericks. Imagínate, los Mavericks que terminaron la temporada regular permitiendo una asistencia de unos 4.500 fanáticos. Ahora van a aumentar para los playoffs a 15.000. 15.000 es casi el aforo total. En esa cancha caben unos 20.000. Así que se van a hacer sentir esos fans de los Mavericks en los partidos. Todavía le queda uno más a los Clippers en casa antes de tener que viajar a Dallas. Más vale que lo ganen porque caer 0-2 yendo para territorio hostil puede ser muy, muy perjudicial. Así que ese segundo partido, como mencionas, se convierte en uno que es obligatorio para Clippers. Veremos si hacen los ajustes a tiempo porque, francamente, el equipo más sereno hoy, de principio a fin en este partido, fue el equipo más joven. No fue el equipo de Los Ángeles que tiene a nueve jugadores, siete jugadores de 10 años o más de veteranía en la liga. No fue el equipo de Dallas y encabezado por el jovencito de 22 años, Luka Doncic, con una triple decena, su tercera en su carrera en postemporada. Gracias por acompañarnos en Viste. Gracias, Carlos. Y nos veremos en otra emisión de Viste por Ritmo NBA. Hasta luego. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Va! 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 Gracias.